5 meses sin subir video, la verdad lo siento mucho, pero como ven ya regresé, espero les guste mi regreso Hola de nuevo, bueno esta es la segunda parte del video, la verdad decidí hacerlo así porque creanme que ya no tengo tanto espacio Hace mucho, mucho, mucho que ya no hago nada de gacha live, así que bueno, la verdad me costó demasiado ver lo que hayan al principio Espero que les haya gustado, muchas gracias por los 153 suscriptores, la verdad es que probablemente haga un especial 153 suscriptores Y solo quiero que chequen esto, se voy a dejar por acá, saben la cantidad de videos que tuve que ver para lograr hacer esta edición majestuosa Pero bueno, la verdad es que espero que me perdonen por la iluminación y todo Pero bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, solo quería hablarles de mi regreso La verdad es que decidí hacer esta segunda parte porque me costó mucho, mucho de eso Me cuesta demasiado, hace mucho que no edito Y solo quiero decirles que van a ver que mi edición va mejorando Porque quiero que una de mis cosas sea editar mucho y sea muy profesional editando Amo editar y pues quiero editar como las demás personas, como gachatubros profesionales en general No olviden el nombre de Kenachatubar porque pues si no estaría patrocinando su canal Pero bueno, los amo, bye